en vivo estamos viendo este reportaje de Aldea del Calán para el canal aquí de Honduras suscríbase, denle like nos encontramos donde están los productos de Brenda de la Aldea del Calán para el canal así de Honduras suscríbase, denle like y comparte nos encontramos y 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 de ropa o lo que sea nos encontramos de Brenda Andel Calan donde hay ropa para damas, caballeros, niños y todo lo que usted se ve el pato lo que quiera acá pueden encontrar zapatos lo que usted desee negocio Brenda Andel Calan frente al centro comunal de Calan acá pueden encontrar lo que usted desee para el bebe miren sus andadores también su maleta y quieres de viaje también acá la pueden encontrar y 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